Vuestra relación siempre ha tenido altibajos. Vamos, cuéntame, ¿qué ha pasado? Es por esa chica. Esa asistente se ha interpuesto entre nosotros. Ya no tendré que verla más, Dimitri. No es culpa de Murat. Fue ella quien mató nuestro amor. ¿Tú? ¿Qué estás haciendo aquí? Pues es que trabajo aquí, Didem. Es mi lugar de trabajo. ¿Qué? ¿Cómo? Pero no te echó a Murat. Murat se disculpó conmigo cuando supo la verdad. Me pidió que volviera. Te dije que soy una persona paciente, ¿no? Dime que todo el mundo vería tu verdadera cara. ¿Pero qué te ha pasado? Ahora no luces esa sonrisa de babuino. Me, me voy, me tengo, me, tengo que irme. Vale, está bien. Vale, adiós. Uf, 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 uf. Es increíble. Repítemelo. ¿Mi hermano se disculpó contigo? Seguro que el día del juicio final debe estar cerca. Sí que el hijo hasta fue a buscarme para poder disculparse. ¿Te fue a buscarte? Hoy, hermano, estás acabado. Nunca había hecho algo así. Debía estar muy nervioso. Cierto. Parecía que estaba a punto de morirse. Su rostro estaba pálido. Se tragó su orgullo. El pobre. Y también su arrogancia. Vale, ven conmigo. No puedes dejarme así. Cuéntame los detalles. No puedes.